Acabamos de salir de la iglesia, ¿cuáles son tus pensamientos? Pero es que no me creías, bebé No, sí, es verdad, no te creía hasta que después de que, o sea, siguió roncando I was like, oh, ok, sí, no, no, es verdad Otra confesión que tienes que hacer No, señor, no le creo a mi esposo Oh, my God Hoy cambió la hora, entonces dormimos una hora menos Oh, my God, eso significa que yo me desperté a las 6 de la mañana Claro Oh, my God Yo tengo demasiado señorito Sí Sí, yo estoy así como que necesito dormir, pero bueno Ok, el plan cambió Íbamos a ir a comer a algún restaurante con mi familia Porque no los hemos visto en... Desde el bautizo Ya, desde el bautizo Pero, este... Mejor vamos a ir a la casa de mis papis Lo cual está perfecto porque así podemos traer a Dwight Porque ahí no hay otros perritos ni nada Entonces podemos llevárnoslo y no se queda en la casa Ahorita se quedó Pero está dormidito Miren No, lloró un ratito nada más O sea, él llora cuando nos ve que nos estamos como yendo, creo yo Pero mírenlo ahorita No sé si se ve Ahí está He's sleeping Así que ya lo vamos a ver Y nos vamos ¿Qué tenemos que llevar? ¿Comida? ¿Qué tenemos que llevar? Ah, para él Sí Oye, si manejas tú Yo lo puedo alimentar aquí allá La medicina Ok Ya, creo que sí y no Oh no Cambiamos de técnica para la medicina Porque Hernán leyó de que de hecho sí Le estábamos dando a la fuerza Que en realidad ¿Ves que se le gusta? Sí, sí Bueno, pero Hernán leyó de que se podía atorar el pobre Entonces Ahora le pusimos en mantequilla de maní Pero le cuesta lamerla Entonces Hernán literalmente le está dando Poquito a poquito Pero sí, se está comiendo todo Entonces Lo que sí tenemos que hacer Entonces darle con un poquito más de tiempo ¿Sabes? Para podérselo dar así Mamá Mamá Y yo voy a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo Y Les voy a hacer las canastitas Que les digo de Pascuas a mis sobrinos Pero hay que llevarnos el El Nebulizer Para O si quieres hazle ahorita Este Para llamarles Porque justamente ahorita van a estar los tres Después yo no sé cuándo Ali se vaya a ir con el papá O cuándo Este Liam y Eva vayan a estar Ahora con tanta familia Es difícil A veces Liam tiene clases O se va con sus primos de parte de la mamá O se va con la abuelita O algo Siempre pasa Y es medio difícil No estar todo Ok Me voy a llevar Tengo que ir a devolver esas cosas Este que es de Dwight Ahorita les muestro esta cosita Está increíble para Para así cuando necesitamos De viaje No de viaje Cuando vamos a salir Y aquí tengo Crinkle paper Para hacerles las canastas Por eso guardo de todo Porque siempre necesito Creo que Este Y tengo rosadito Para las nenas Y Este O blanco Creo que es blanco Podemos usar blanco para Liam Y rosado para las nenas Vamos a sacar las cositas Que tengo Estos huevitos Los encontré en Target Por un dólar Miren lo lindos Y así pueden utilizar también Para Egg Hunts Entonces compré Dos rosados Para las nenas Y el azul para Liam Les vamos a poner El crinkle paper Adentro Para poder darle Un poquito de De elevación Para poner las cositas Arriba Vamos a hacer El de a Lilian Primero Porque ellos son De la misma edad Entonces Ellos si pueden comer Ya Caramelos Así que Obvio Es lo que más les gusta Entonces Vamos a ponerles Unos Huevitos Kinder De ahí Les agarré Un juguetito A cada uno A Liam Le encantan Estos de Spidey De hecho De navidad Me pidió Un juego De ellos Entonces Sé que Le gustan Y Ali Tiene una obsesión Últimamente Con estos Estos muñequitos Chiquitos Entonces A ella Le vi Ese Ahora veo Cómo se ve Más bonito Solamente Quiero ver Qué Es lo que Tengo Ah Estos Bath bombs Que tienen Una sorpresa Dentro Ali Le ha estado Encantando O sea Siempre Lo pone Cuando se va A bañar Y de ahí Le sale Como que Una pulserita Un anillo Entonces Este Ah Este es de Ali Y este Este es de Liam Ok Les compré Las La historia De Pascuas A los dos Entonces Este Vamos a ponerle Acá Crayones Para Bath time También Y caramelos Cute Ok Ahorita arreglo Un poquito más Y para Ava Que es mi chiquitica Ella no puede comer Caramelo Todavía Entonces Le compré Este librito De Easter Que dice Babies Easter También Estos Que son Finger puppets O sea Para que juegue Cuando se está Bañando Un bath bomb También Y un juguetico Vamos a quitarle Esto Un poquito más Simple Pero Igual Cute Oh I love it Oh Ok Una cosita más Estos de aquí Me traje de México La última vez que fui Son de Trinitate La tienda que me Que me encanta Comprar cosas de la casa Y habían hecho Estos molduras De terra De clay Que es esto Que material es esto I don't know Pero en forma del conejito Entonces me traje Tres para Ponerles los nombres Así que les voy a escribir Aquí Y No sé cómo Les voy a colgar Pero Vamos a ver Porque tienen como Un huequito Para colgarles Miren cómo quedaron Que cute Me di cuenta Que si les ponía La agarradera del lado Las podía amarrar ahí Entonces Eso fue lo que hice Y utilicé la cinta rosadita Para que combine con La de las nenas Y la azul para Lía Y solamente les escribí El nombre con un Sharpie Ah no sé si les mostré Las de Eva Es que estoy filmando También un reel No me acuerdo Para cuál filmé Cuál Pero I love them Amo hacer cositas así Para mis sobrinos O sea me hace de lo más Feliz A ver Ok Ahora tengo que empacar Las cosas para mi Bebé perruno Y nos vamos Vas a conocer A un montón De chiquitines ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Cómo crees que se vaya a portar? Está bastante bien con Ali Con Ali se porta bien O sea como que Juega con ella Pero no sé con tres Tienes que tener cuidado Sí Especialmente con Ava Porque muerde full Ok Ya llegamos Ali y Hernán Les muestras están afuera con Dwight ¿Estás haciendo? ¿Qué pasó mi amor? Se cayó Se cayó Se cayó Velo está cocinando Si te queda esto bien Oh my goodness Solo con dirección técnica Ya sé Pero no Igual te me toca molestarle a mi mami Mira mami Ábrale Verán esta cosa aquí Cute Ay que cosa Para viajar Que buen hijo Entonces se enrolla Y así Y ya tiene para tomar agüita Y comer Que buena cosa Y fácil de lavarlo también Exacto Entonces es como de plástico Así que ahorita le voy a poner agüita Porque creo que venían en el carro Un poco Sediento Sediento ¿Quién es la gordita más hermosa? Diga yo Mirenme lo grande Sí Mirenme lo grande Estoy Mirenme lo hermosa Ali está obsesionada con el perrito Y el padrino también No solo de la titicarul Ya Ali prometió que lo iba a cuidar Un terror la muchacha ¿Quién ahí va? ¿Por qué? ¿En la iglesia o qué? No, en todo No, en el otro lado En la iglesia Porque yo estaba sedida en el morro Pero qué bestia la loca Se envuelve en tu vestido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estamos todos ¿Dónde estoy? No Ya voy mi amor ¿Dónde? Sí Ay como come mi yape en gancho Mi sovita mucha Que gancho Miren esa gordita Como come De todo come Mi gordita Quiero hacer el último clip Aquí están los chiquitos Good job I have a little surprise For whoever eats everything No papi No con el pie Alza con la mano Porque el pie está sucio Muévete y alza con la mano Eso Muy bien Ali Ali Don't touch the food With your hand Mama Eso 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 Para que lo popen De la mano Muy bien Muy bien Gracias Padrino Gracias a ti Gracias Gracias Padrino Un abrazo Un abrazo Un beso De nada mi amor Antes de abrir nada Ay, Dios mío Y aquí, ¿qué tenemos por aquí? Eso es basú ¿Qué tenemos por aquí? Ay, Dios mío La única que le paró a mi papurri fue Eva Los demás, puro candy Y este consentido pasa de mano en mano ¿Qué está haciendo? Ah, no, no se ve Está acostado, hecha Ahí va, ahí va, mira ¿Qué pasó? Su papi no duerme ¿Qué es que a mí? Yo no le doy alergia a mi tía No, Liam, finish yours You have a lot Después te va a dar un tummy ache Si comes mucho sweet No, veinte uno nomás ya Ali, dale al papi Ponle ahí, dale al papi Liam, ya bota el lavazón de eso Toma Terminamos con un performance De rapo ¿Y qué es eso? Eh, moonwalk Imagínate eso en este tiempo ¿Cómo va a ser tan bonito lo que haría cuando uno bailar bonito? ¿Para? ¿Para te ponía tu? Sí, imagínate ¿Te imagínate? Y miren a mi Dwight ¿Ya las inventan? Mi cosita Por mal que sea lo que sea Sí Por mal que... Es que eso, ellos... Ellos... Se vienen... ¡Claro! 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 Ella vino hecha completa Yo sé que no se ha puesto la corona Y todo Creo que del apuro bajó Porque dijo Hold on a minute Miren cómo terminó el pobre Dwight Agotado O sea, está... Out Cosita mía Lo tenía aquí al frente conmigo Y estaba moviéndose, moviéndose Yo pensaba que no estaba cómodo Y Hernán me dice Ponlo atrás Lo puse Y literalmente cayó rendido en ese mismo segundo Creo que quedó ahí Ay, ni se ve Por lo que estuvo jugando con los... Con todos los niños Lo tuvieron... Lo cansaron Pero bueno, ya vamos de regreso Porque mi cuñada Este... Quiere conocer a Dwight Y va a venir acá a la casa Entonces habíamos quedado con ella De hecho, antes Así que... ¿Nos está esperando? ¿No? No, miren Ella me llamó Ah, ya te llamó Ok Entonces, bueno Ojalá Dwight se despierte Para que pueda jugar un ratito con... Con él Oh no La voy a sacar Ay, despertaste a Dwight Dwight estaba dormido ya Porque él toma su medicina Y se... Ay, mírenlo Y se noquea Lo que no entendemos es por qué Prefiere dormir afuera de la cama Estamos tratando de por lo menos Terminar el borde Es impresionante que no podamos Terminar el borde Ya hemos perdido toque, Erdán Ya sé, bebé Ya no estamos... Antes, ¿te acuerdas cómo los armábamos? No, nos tardábamos, bebé No, pero... Y eran dos mil piezas Creo que éramos mejores El doble, imagínate La bandera la estoy terminando, bebé ¿Cómo se nos peló tantas bordes? Si lo revisamos los dos Eso es lo que yo no entiendo ¿Estás seguro que vinieron mil piezas? Contamos ¿Te acuerdas que una vez nos faltó algo así? Una vez nos faltó, ¿no? Aquí hay una No Sí Cállate Qué bolas Oh my God Ok Búscame una con café ¿Pero ya tienes la café? Pero no hay ¿Cómo la encontraste? Bueno, bebé, así Es que hay unas que son muy obvias, marido Entonces es como que no Obviamente nos falta Claro That's what I mean O sea, cómo se nos pudo haber pasado Si son tan obvias ¡Suscríbete! 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 Es una, no puede ser No puede ser Y tiene que ser verde aparte ¿Cómo se hace eso? Y aquí hay una verde, por ejemplo Ok, veamos si podemos verlo Acá ya viste bien No, o sea, a ver, aquí le estoy dando una repasada Qué bolas que se nos pasaron tantas, Hernán O sea, casi no puedo creer O sea, somos malísimos No, lo que me sorprende es que las arriba no No nos faltaba nada Seguro es una chiquita, baby Claro que se ve chiquita Es como de las que tiene puntitos, babe Que nos falta Aquí está No, güey I found it Good job, baby We are the king Terminamos del borde Yes Nice No está muy grande No, lo trae el doble Comparado a lo que hacíamos, we can do it Así, hacemos unos 30 minutos before bed Ya Mira Tú sigues con la bandera Ahí, ahí Ya, perfecto Coño, que sí la veo Claro Mira Ahí están las rojas Las que tenía un poquito de rojo rosado No, creo que ya, ¿no? Yo quiero hacer la casita rosada Pronto, baby We did it Se logró Se logró el borde Se logró Esta es la casita, creo Sí La rosadita Está por ahí arriba Y ahora nos toca comenzar a separar así Entre las categorías de colores Comenzar a separar por Bueno, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Baby, ¿sabes lo que va a estar peludo? La gente Mira cuánta gente hay Baby, en realidad todo va a estar peludo Las vaquitas Apura que ya tengo sueño Hoy nos cambió la hora Entonces dormimos una hora menos Y yo estaba No entendía por qué estaba tan cansada Coño, ¿por qué no jodas? ¿Cómo vamos a dormir una hora menos? Y aparte Esta preciosura que tenemos Despertándonos cada dos horas Miren este bodoquito Miren esta cosita Le dimos la medicina Y una vez que le damos la medicina El pobre queda A UT Miren este bodo Como greed Miren este bodo Miren este bodo Miren esta cosita Ya yo Miren este bodo blog en el que les mostré esto pero lo recomendaron en mi clase de pilates, es para bone health y está increíble y aparte si te lo tomas en la noche, duermes como una bebé, tenía por aquí mi cucharita de, mi tacita de medida, pero son dos cucharadas es buenísimo, es vegano orgánico, yo tengo el de limón sabe rico, lo pido por Amazon es un multimineral, Dwight se quedó dormido ahí en su camita, no sé si quiero que se quede ahí porque él duerme con nosotros pero tampoco lo quiero molestar miren ahí está, le dejamos la puerta abierta para que si quiere pueda sal, pero no sale apaguemos la tele, bueno, chicas y chicos, ay Hernán nunca pone el control en el puesto, ok nos vemos mañana en el próximo vlog, un beso